Hola, mi nombre es Jorge Chaparro. En el siguiente podcast te mostraré algunos tips para que puedas realizar algunos ajustes de tus imágenes en el programa iMood. Muy bien, comenzaremos realizando algunos ajustes a nuestras imágenes con este icono. Primero veremos la opción de ajustes de clip donde podremos modificar la duración de nuestra imagen. Ten cuidado de no aplicar los cambios del tiempo a todas las imágenes a menos que así lo desees. También tenemos algunos efectos ya predeterminados para modificar nuestra imagen como trama, volteado, entre otros. Muy bien, enseguida veremos el ajuste de video. Aquí podemos hacer cambios de la exposición de la imagen, el brillo, el contraste, la saturación de colores, entre otras cosas. Si no nos gustan los cambios que realizamos a nuestra imagen, le damos click a volver a la original. Aquí nos muestra la imagen inicial. Ok, ahora veremos la opción de ajustar, recorte, Ken Burns, rotación y permitir negro. La opción de ajustar nos ayuda a quitar el efecto Ken Burns que iMovie agrega por default. Ahora veremos la imagen sin movimiento. Enseguida veremos la opción de recortar. Aquí se recorta solo la parte de la imagen que queremos ver en nuestro video. Enseguida tenemos el efecto de Ken Burns. Este efecto transmite la sensación de que la cámara está haciendo un acercamiento de la imagen o un barrido. Te muestra dos recuadros, uno en verde que indica el inicio y uno en rojo que te indica el fin del efecto. Aquí está un ejemplo de ello. Muy bien, para continuar tenemos el botón de permitir negro. Este únicamente se activará cuando entremos a la opción de recortar o Ken Burns. Esto es para darle un mayor ajuste a nuestra imagen en caso de que no sea de la misma resolución de nuestro proyecto. Enseguida tenemos estas flechas que nos indican si queremos girar o rotar nuestras imágenes en caso de que sea necesario. Ya para finalizar tenemos la opción de play que te permite visualizar los cambios realizados. No te pierdas nuestros podcasts donde encontrarás tips muy útiles y prácticos. Gracias.